¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Una noche increíble, qué lindo estar acá, vos ahí y yo acá. Bueno, a mí me encanta. Lo que te quiero decir es que tenemos un programa, Noches de Estrellas. Noches de Estrellas, no sabés lo que está en la noche. Estamos en otoño en Argentina y el cielo está estrellado. Lo único que te digo es que tenemos una invitada en la noche del Marce, en la noche del Marce Show. Escucha. Una invitada. Ella vive mucha lechuga, muchos vegetales. Es, no es, no es, ya es ultra vegetariana, superior al veganismo, superior al vegetariano. Y yo la encontré por la calle. Ella se llama, la señora, le gritan vegetalina, vegetaluti. Es divina. Yo con usted le presento a la señora vegetariana, vegetaluti. Te la presento porque es la señora vegetal con todas las letras. Pasa por favor. Es increíble. Esta noche, esto, esto, esto solo pasa por acá. Dale, 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 dale. Ah, amigos, no me quiero olvidar que auspicie este bloque, talco, culito, paspado, para que tu hijo no se le ponga el lojete. ¿Qué pasa? Bueno, estamos acá. Gracias, ante todo, gracias Marce por invitarme. ¡Oh, estoy muy nerviosa! No sabe, le dije, yo les voy a contar un poquito porque él me dijo fuera de cámara que quiere que cuente todo como es mi vida. Yo, mirá, mirá, ¿ves que tengo acá lechuga? Yo de chica, de chica así yo me revolcaba en el pasto. Yo me acuerdo que era muy chiquita y jugábamos con mi abuelo y abuelito me decía, abuelito, dime tú, siempre, siempre, porque la verdura te desintoxica. Digamos, yo hace un rato me clavé un chori, pero lo vi grasoso y dije, no volvémosla. Soy muy vegeta, soy la más vegetariana, la mujer más vegetariana del mundo. De chiquito, de chiquito, ya era una cosa como, como digamos, estoy tomando un té. Es increíble, es increíble todo lo que podemos hacer con la fruta. Chicos, aparte vas bien de cuerpo, limpias el intestino. Le dije a la producción, quiero un micrófono original. Hicieron un micrófono. ¡Oye!